La jornada que hoy se lleva a cabo en Barranca Bermeja con la presencia de nuestra consejera nacional presidencial para la equidad de la mujer y nuestra consejera presidencial para los derechos humanos hoy aquí escuchando a todas las mujeres, no solamente de Barranca Bermeja sino del Magdalena Medio en torno a la construcción de líneas de acción y planes específicos para poder implementar la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que precisamente ha reconocido todo el impacto desproporcionado que el conflicto armado tiene precisamente sobre nosotras las mujeres y sobre nuestras niñas por eso la importancia de hoy estar aquí convocadas, reunidas, trabajando con todas las instituciones que hacen presencia con todas las mujeres en torno precisamente a darle cuerpo a estas medidas que deben implementarse en Barranca Bermeja y por supuesto que como personería de Barranca Bermeja estaremos muy atentas para darle seguimiento y cumplimiento a las mismas Obedece pues al trabajo que estamos haciendo a nivel nacional desde la consejería liderado por la consejería para la construcción del plan de acción para la implementación de la resolución 1325 Digamos que en este espacio se van a recoger todos los aportes que las mujeres consideren que son necesarios para la construcción de un documento que nos permita luego en su implementación desarrollar acciones concretas pertinentes, acorde a los territorios, a las necesidades y principalmente a los procesos y dinámicas que ellas han venido desarrollando acá en el Magdalena Medio